...que tiene que reaccionar para evitar el match point del equipo de los famosos. A continuación, por los famosos, la cazadora Viviana Michelle y por los contendientes, Ana Parra. ¡Cosa, entradas! Para eso. Ese es el ritmo, muy bien. La cazadora Viviana Michelle ya logró victoria. La noche de hoy. ¡Qué bien! También Ana Parra. ¡Buen ritmo! Después de Exastron Estados Unidos, la competencia más feroz del planeta, no se puede perderla. Vital esta carrera para el equipo de los contendientes, que tiene que comenzar la remontada. La noche de hoy, cinco bolsas de basura. De todo se define en Exastron Estados Unidos, la puntería. ¡Ya lo tienes Viviana! ¡Ya lo tienes! Lanza a la cazadora y falla. Vuelve a fallar. Han enfrentado 30 veces. Bien. 13 victorias para Nicole. Perfecto, Nicky. 17 para Ana Parra. Una más, ya. Sigue sacando ventaja Ana Parra. ¡Va, vea, vea, vea! Uno bien, agarra un ritmo. Hoy la batalla es por la fortaleza. El equipo de los famosos no quiere dejarla. El equipo de los contendientes quiere salir. Suárez. Viene Nicole. Derriba Nicole. Le queda uno a Nicole. Y Nicole Reynier. Están en el... El autobús escolar. Duelo de mexicanas cuando salgan del autobús. Recuerden, hoy tienen que colocar bufandas y gorras de béisbol. Se le quedó una bufanda en el autobús escolar, en la ventana. A Norma Palafox se lo indicó Jacobo García. La importancia de tener un compañero que esté al lado, pendiente de los... Agarra el ritmo. Cinco bolsas de basura la noche de hoy. Hay que colocarlas en el contenedor. Una por una. A toda velocidad. Buen ritmo el de las doce. Y pone el empate Palafox. Celebra el equipo de los famosos. Empate en la pizarra en la lucha por la fortaleza. Y el tiempo de Palafox.